Pruebas 3 hasta la 4 La prueba 5 ya nos pide que añadamos valores al final de la lista que es como el ejemplo que vimos al principio de la sesión Esto ya utiliza el método add, es decir, ya no vamos a mover el head de lugar ahora el head se va a quedar en su lugar y vamos a empezar a recorrer la lista hacia la derecha hasta encontrar el último elemento de la lista y agregar el nuevo elemento allí Me está pidiendo que agregue el valor 3 Agregar al final, sí y que el tamaño sea 3 y la lista resultante sea esta 1, 2, 3 Al momento de añadir un nodo de esta manera en una lista igual tenemos los mismos 3 casos 1, vacía 2, solo un elemento 3, más de un elemento aquí varía un poquito en la manera en que lo agregamos esta parte que agregamos en addFirst es la misma primero debemos de crear nuestro nodo que va a nacer y que va a agregarse allí y luego tenemos que preguntar el primer caso si la lista es vacía entonces head es glue node o en efecto addFirst pueden hacer eso aunque si lo hacen de esta manera van a dejar un nodo suelto en memoria para lo cual exactamente si está vacía entonces que añade el primero si no debemos de verificar dos cosas una si hay un solo elemento solamente tengo que empujar a quien a nadie tengo que hacer que head apunte al nuevo digo que el nodo apuntado por head apunte al nuevo nodo si entonces genero mi nuevo nodo si está vacía añado al principio de esa no hay no hay pierde si tiene al menos un nodo primero genero mi nuevo nodo ya lo tengo ahí listo y ahora debo de preguntar lo siguiente si el nodo cabeza está apuntando a nada simplemente lo apunto al nuevo nodo si es decir es decir algo que el primer elemento ahora apunte o añade añade un nuevo nodo a su apuntador siguiente esto no mueve el head recuerden head sigue apuntando al primer nodo entonces si yo accedo a head accedo al primer nodo y si accedo a su miembro next puedo saber su valor y cambiar su valor aquí lo que voy a preguntar es head es el único elemento que está en la lista es decir no va a ninguna parte después del primer elemento si la respuesta es sí hago esto hago que en el primer elemento su apuntador next apunte a un nuevo nodo que es el nuevo nodo que acabo de crear si la respuesta es no aquí es donde esto se pone divertido ¿por qué se pone divertido? ahora si necesito un apuntador auxiliar necesito encontrar donde voy a poner el nuevo nodo empiezo en el primero y voy a ir preguntando nodo por nodo de manera cíclica si ya llegué al último nodo ¿cómo sé que ya llegué al último nodo? cuando apunta a nul cuando el último nodo su apuntador next ya no va a ninguna parte mientras esto ocurre yo tengo que ir moviendo el apuntador para saber cuál es el último nodo mientras no llegue a un este nodo que vaya a ninguna parte yo muevo este apuntador aux es igual a aux next si estoy en un en un nodo y sigue o está apuntando hacia otro nodo yo me muevo hacia ese nodo hasta que no llegue a un nodo que me diga yo ya no apunto a nada sé que llegué al último entonces me quedo allí esto va a estar ocurriendo si y solo si hay un siguiente nodo en la lista cuando llego al último nodo y hace esta pregunta oye sigue apuntando a un nodo la respuesta va a ser falso se sale y este apuntador auxiliar se va a quedar en ese último nodo ahora sí ya que estoy en el último nodo lo apunto a mi nuevo y mando este auxiliar anulo para no tener dos apuntadores hacia el mismo nodo si la forma de acceder a este último nodo recuerden es con su nodo anterior el nodo anterior sabe donde está este simplemente lo usé para ir recorriendo y saber ah es aquí ahora este apuntador hago que ese nodo vaya al nuevo ya no necesito este apuntador auxiliar lo mando anulo anulo alumno ¿y realmente se necesitan en dos casos? sí ¿por qué? porque no se podría hacer sí lo puedes hacer solo con este pero este empiezas a generar un ciclo y apuntadores que no son necesarios entonces si en la primera nada más sabes que next digo que head es el único nodo automáticamente asígnalo y ya exactamente porque este automáticamente pone información en memoria si lo pones aquí sí si no 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 porque no le estoy poniendo new o sea no estoy no estoy creando un nuevo espacio en memoria simplemente es la variable que va a contener direcciones de memoria yo lo que estoy cambiando es la dirección de memoria a lo que apunta no estoy creando nodos nuevos cada vez ¿sí? entonces ya que ocurrió esto incremento el tamaño tengan mucho cuidado de que size no vaya acá abajo ¿por qué? exactamente addfirst ya hace el size más más si ustedes lo ponen afuera de este if añadiría el de addfirst y luego otra vez lo haría este incremento solamente ocurre si no está vacía y voy a recorrer ya sea que esté el primer elemento o lo vaya a poner al final de la lista entonces en este caso ya ocurrió todo esto si no pude crear el nodo lanzo la excepción y todo lo de abajo ya no ocurre si ya sea que lo puse inmediatamente como segundo nodo o como nodo al final en este en el caso de la prueba 6 perdón la prueba 5 es ponerlo al final de una lista que ya tiene 1 y 2 va a ser esta parte del if ¿sí? aquí se pueden preguntar ¿qué caso tiene programar esta parte esta de aquí si el caso me indica que ya va a haber dos elementos 1 los tres casos siempre están presentes al momento de operar una lista ligada 2 si ya leyeron la descripción de la tarea dice que uno de los criterios es de que no hardcodeen la solución de que no hagan que la prueba pase ya sino de que escriban código que pueda pasar esa prueba y otras similares que pudiese haber después por lo tanto una prueba que puede tener el add es esa tiene solo un elemento en la lista ¿sí? entonces por eso estamos poniendo esta parte del código bien vamos a compilar no hay errores de compilación probamos y debe de estar pasando prueba 5 prueba 6 ¿por qué? la 6 hace exactamente lo mismo pero ahora añadiendo el elemento 4 y esto es propiamente lo que hace la función de añadir elementos a una lista ligada puedes agregarlos por el principio es decir que la lista vaya creciendo de derecha a izquierda donde simplemente tienes el head y lo vas recorriendo una posición a la izquierda porque el nuevo elemento es el que el que estás el primer elemento es el nuevo que estás añadiendo esto es muy común en una estructura que se llama pila las pilas van creciendo de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba tú vas poniendo los elementos y el primero siempre es el nuevo que entra o cuando haces filas de prioridad que es una fila de prioridad que acaba de llegar un proceso o un elemento que tiene mayor prioridad que nada entonces lo debes de poner al principio y las listas normales funcionan con add tú le dices add y simplemente vas añadiendo al final en el primer espacio que esté libre y como mencionábamos hace ratito las listas crecen no necesitas inicializarlas con un tamaño simplemente es la lista está y tú le agregas cosas y va creciendo si le quitas elementos decrece sola no hay que hacer el resize ni ningún elemento de esas características dudas hasta aquí otra vez si pasas new node a cero borras la dirección de donde quedó esa información si pero new node es el nodo si tú mandas este a cero borras head cuando se nota que no es parecido al auxiliar no el auxiliar es solamente un apuntador new node es el espacio en memoria si si tú borras new node borras head a ver por ejemplo o sea digamos que lo borras ¿podrías hacer la prueba? a ver hacia el final un node igual a cero no vamos a hacer aquí la prueba pasó por alguna razón ¿segundo yo solo es el apuntador? bueno o sea el head ya tiene ya lo tiene ¿el head ya lo tiene? sí este también hasta de solo nada y también es exactamente lo mismo que estás haciendo aquí bueno no te lo recomiendo ahorita está pasando lo podemos analizar un poquito más adelante pero no te recomiendo que cuando es el primero lo borres porque este como head apunta a él de repente si lo eliminas head también podría emular el mismo el mismo comportamiento decir oye pues al que yo estoy apuntando ya no va a ninguna parte ahorita está pasando si funciona pero luego analizamos en individual porque lo está haciendo en esta en esta configuración no debería de hacerlo así ya no está corriendo otra vez sale vamos a ver que hace la prueba 7 porque me está diciendo ahorita en este momento que la prueba 7 ya no ya no ocurre ya no ya no pasa la prueba 7 me está diciendo que crea una lista que se llama B2 y le pasa como parámetro B1 ¿quién me dice qué es lo que está ocurriendo aquí? está siendo el constructor de copia es decir nace una lista que comienza o que copia la lista llamada B1 por lo tanto debe de ser una lista de cuatro elementos y debe de contener estos cuatro uno dos tres y cuatro que fueron los que agregamos en las pruebas tres cuatro cinco y seis entonces vamos a hacer el constructor de copia que está ¿está abajo? ¿cuánto? 40 por ahí 40 40 remorphist list aquí está 188 ¿sí? bien ¿cómo hacemos un constructor de copia? ¿qué significa crear un constructor de copia? ¿cómo? que hagas una nueva lista y que copies todos los valores que estaban en otra que sirve de ejemplo es decir vamos a crear dos elementos idénticos ya tengo una lista cuando nace ¿qué debe de pasar? seis a cero y luego head va a cero muy bien recuerden vamos a hacer una copia idéntica tengan cuidado de no hacer esto si hago eso ¿qué pasa? ¿sí? 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 tendría dos listas que apuntan a los mismos datos ¿sí? entonces tengo que hacer una copia de todos los elementos que están en una lista a elementos nuevos de la otra lista por lo tanto ¿qué voy a necesitar? un apuntador ¿para qué? para un nuevo nodo ¿y qué más? ¿qué más? recorriendo el siguiente elemento de la lista que voy a copiar por lo tanto hago un apuntador que se llama new node y hago un apuntador que va a ser el auxiliar que va a ir recorriendo la lista base ¿cómo empiezo haciendo esto? debo de ir añadiendo elementos de una lista en la otra ya tengo mi método add entonces voy a estar utilizando add ¿sí? ¿cómo voy a ir añadiendo esos elementos? pues mientras no me acabe la lista fuente entonces empiezo que auxiliar comienza ¿dónde? ¿en head de quién? exactamente ¿sí? solo si se refiere a B2 ¿verdad? B2 es la fuente ahora sí mientras aux no se anuló ¿por qué no aux next ¿por qué no te estaría apuntando al primero te estaría apuntando al siguiente ¿no? a ver mientras piensan voy a ir haciendo esta parte ¿por qué aquí no estoy preguntando aux next exactamente porque si no llego al último elemento no lo copio entonces debo de estar en el último y detenerme cuando ya llegué al final de la lista y decir ya llegué al último elemento ya no hay nada más ok me detengo y ya no copio entonces mientras no esté en un nodo nulo o en una dirección nula escribí mal esto añado a mi lista ese valor ¿cómo accedo a ese valor? recuerden que aux va recorriendo la lista la lista fuente comenzamos en el head de source y voy recorriendo la lista fuente cada vez que paso por un nodo de la lista fuente añado ese valor a mi lista nueva en teoría size va a ir creciendo conforme yo le doy add pero como este es el constructor de copia al final debo de asegurarme de que también me traigo ese valor ¿por qué al principio lo puse en cero? porque si no add porque si no ¿qué va a pasar con add y con add first? no el método empty no funcionaría recuerden que al principio la lista debe de estar vacía entonces size debe de ser cero y head debe de ir a ninguna parte ¿podrías al usar el constructor normal? ¿cómo? solo con el constructor normal no porque estás en un constructor o sea no puedes construir a través de otro constructor ¿si? si no tendrías que estar usando el otro el constructor primero y después harías el operador igual aquí en este momento está naciendo la lista nacen sus atributos nacen sus miembros tú los inicializas en algo y luego ya después los operas si la creas vacía tendrías que usar el constructor default y luego usar el igual ¿si? ¿qué pasó? ¿el source propósito ¿cómo se llama la luchita? este se llama operador miembro ¿cuándo estamos usando el source el operador miembro también podríamos usar puntos ¿no? ¿el source punto 6? si pero te podría dar error de visibilidad como este es un apuntador le estás pasando una referencia que es un apuntador entonces la manera de acceder en C++ es con este ¿cómo es Cristian? ¿el source en algún momento va a ser número 1? si al final pero el source es nomás un apuntador el source es la referencia a donde empieza tu lista número 1 recuerda que acá tú creaste una lista que se llama B1 esto nace en una dirección de memoria y esa dirección de memoria tiene su ubicación entonces al momento de hacer el paso de copia de esta de esta lista que se llama B1 el constructor recibe la referencia de donde está esa lista es decir le pasas un apuntador ¿si? no no copia nada de nulo ¿cuál nulo? el nulo o sea del source va copiando todos los todos los que tienen ¿si? entonces va a copiar el nulo y así ya ¿cuál nulo? ¿por qué dices que ese es nulo? ¿eh? dices que va a copiar el nulo no el nulo no lo copia ¿eh? aquí porque se está moviendo entre todos los nodos de la lista fuente ¿cómo llega al último? recuerda que está siguiendo aux next el último nodo ¿a dónde apunta? a nada ¿por eso? sí pero no lo está copiando ¿no? o sea está copiando el nodo que apunta se llama último nodo de la lista sí todos tenemos que copiarlos todos eso es lo que lo que estamos diciendo el nulo no lo copia tú copias algo nulo y el programa truena ¿sí? no 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 eso no lo está haciendo ¿sí? ese apuntador no lo está copiando voy a detener esta grabación aquí no lo está aquí Gracias.